...100 mil personas. En el caso de Twitter ya son casi 600 mil personas, ¿no? Entonces todo lo que sucede con Libreaz Gandhi se comunica en las redes. Tenemos una persona, es una community manager, una persona que administra todo lo que sucede en las redes sociales y en la comunicación vía correo electrónico con nuestros clientes. Tenemos otro canal, tenemos un centro de atención telefónica, por ejemplo, que recibe más de 20 mil...